Me sueñas a mí Te voy a hacer, mi nombre dirás, secretos serán, un juego místico haré, y vas a pedir, tres deseos que te conseguiré Tus ojos ven a cerrar, con dos manos volar, volar, volar Si pides tres deseos, ven a elegir, tres deseos, uno, dos, tres, tres deseos, tú me das con mami Tres deseos, son para ti Siente la magia y mis poderes, cerca yo estaré Soy tu genio y siempre aquí, tus deseos voy a cumplir Tus ojos ven a cerrar, con dos manos volar, volar, volar Si pides tres deseos, ven a elegir, tres deseos, uno, dos, tres Tres deseos, tú me das con mami Tres deseos, son para ti Tres deseos, tú me das con mami Tres deseos, tú me das con mami Tres deseos, tú me das con mami